Quédate Te trae de nuevo aquí Mi día amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Quédate No me dejes sola otra vez Que la noche esparga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te ves Quédate Quédate Por favor Por siempre Quédate Quédate Que este tiempo es nuevo Como el sol Nos abriga el corazón Quédate 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 Que no vuelva el frío En el avión Quédate 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 No te me vayas Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Quédate 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 Quédate